bueno amigos nos encontramos en la colonia la vuelta de los reyes si no me equivoco creo que si todavía sigue siendo parte de la colonia vuelta de los reyes aquí viene conmigo julie y el alobis ya lo voy a cortar el estómago gruñó me gruñó in machín el estómago creo que no se va a escuchar pero si me gruñó in machín bueno ahorita estamos aquí en la vuelta de los reyes porque vamos a pasar con el señor eutimio y su esposa porque tienen un pendiente bueno tenemos nosotros dos pendientes que pues ahorita van a escuchar las menciones se los vamos a entregar porque hoy es 5 de enero al rato para todos los niños al rato en la noche llegan los reyes magos y pues ya estarán viendo más adelante qué es lo que vamos a realizar en el canal de jorge lucas y también para que vayan al canal de memo royce porque también van a tener unas sorpresas ahí nosotros mañana vamos a tener unas sorpresas para los niños y todos los modos picados bueno no por eso bueno pues vamos a pasar con el señor eutimio y con su esposa porque pues la verdad ya uno de los apoyos estaba para el 24 pero como estuvimos para allá y para capa y para acá y pues no se pudo ni tampoco para año nuevo pero se la se la será como un regalo de día de reyes para ellos sabemos que no son niños pero pues de todos modos tienen el espíritu de niños bueno pues ahorita nos vemos bueno pues vamos a pasar con el señor eutimio en toda la temporada si ya pasaba ya la temporada de mis peros ya están encogiendo ya están madurando y así están quedando los de la señora gapita que muy más adelante la vamos a pasar a ver qué bueno pues aquí estamos ya en la pendiente si vamos a ver cómo cómo se encuentran ojalá y bien si aquí es en la pintoresca casa que está aquí aquí el leíben eutimio vamos a preguntarles también a ver qué tal se la pasaron en 24 en 24 en año nuevo a ver si se encuentran esperemos que sí y escuché pasos pues pues se me quedé indo para arriba pensé que era arriba pero no era aquí abajo bueno amigos pues ya salió la hija de buenas tardes señora cómo está pensé que aquí estaba su esposo pensé que estaba su esposo digo ay sí gracias todavía no llega de no se pasan pues vamos a ir a buscar a su señor a ver si lo encontramos en el camino ahora llene si hay bien y él siendo más que cree que tarde mucho y este miria y ves ahora estos días ha llegado casi ya oscureciéndose ya no pero dónde está ahorita ahí en vista del lago o hay en el jacarandas o verás dijo que ahorita andaba como se llama y estén porque aquí anduvo a la jacaranda y ahorita dice que anda para el lado de allá así para bien que lo será para la vista del lago para estar el centro de salud yo creo que por allí anda y ahora lo vamos a ir a buscar allá y si no si no lo encuentro me vengo a dar una vuelta para acá pero antes de irnos este el señor de muestro california especialmente le mandó a usted quinientos pesos el señor de muestro california muchas gracias especialmente pues se los mandó a usted y no pues ahí se los das a la esposa del señor sí gracias que a dios los socorro a ustedes y los cuide mucho y a él también lo llene de bendiciones donde quiera que él anda porque ya va pues el peligro donde quiera anda verdad si ya sea como aquí o como ya del otro lado pues donde quiera pues si pues donde quiera pues ya sabe que es que eso no avisa no eso no ni las enfermedades ni la muerte nada ya cuando vivís yo no se fue un amigo de mi chiquillo se fue que él el domingo ya pues que fue el año nuevo verdad que se fue a pasar ya no volvió que he hecho con una en un padrón y allí quedó muerto qué lástima como cree para ser la dios pues que está peligroso pero bien bien tristando tomado pues quien sabe que se fue a paseo y ya no volvía de allá entonces no se pasa en el ratito de que vamos a buscarlo a ver si lo encontramos acá donde trabaja no sé si es que como como no que va a ser la caravana de los reyes magos y quiere llevar a gabriel a quiere llevar al niño sí sí por eso corta lo voy a buscar acá y si lo veo pues ya de ahí agarró de una vez derecho para para el centro a pues sí para ver si alcanzamos la caravana después de dios los socorre los que di mucho si hay disculpe que no pasen de tomos al también si no lo encuentra acá corta yo regreso aquí muchas gracias piensa ya está venga pero le digo que ha llegado con la tarde citas y oscureciéndose y oscureciéndose ayer le dije porque pues te esperas tan noche y ya 20 pronto porque el peligro que trae ponga ligera un 100 pesos 200 de lo que anda por allí pero ya ve por los muchachistas que andan por ahí sí no tomo suerte lo buscamos por aquí sí si no lo encuentro regreso para acá andy limpia nos pasamos y muchas gracias por ser yo los vivimos muchísimo me los pide muchísimo son los ángeles del cielo que muchas gracias realmente con él que nos está ayudando sí sí muchas gracias dios los socorro a mano y llenos y en los pide muchísimo gracias a él también porque pues no lo conocemos pero él de todo lo conocemos por por usted y nada sí 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 adiós adiós cuídense mucho muchas gracias bueno pues miren ya nos íbamos la vuelta y apenas viene de trabajar la camioneta si todavía no le sacó las placas a mi camioneta no se la va a quitar un tránsito tránsito vais a la quita y ya sí y ya le vamos a ir a buscar ahorita sí pues nos dice la señora pues que ya se viene oscureciéndose sí ahorita es temprano sí pero otra vez si llega ya bien bien le voy a poner este micrófono para la gente le dije ayer no te ales bien y cantar no lo malo no va a traer nada si va a dejar la camioneta así para allá ya la hecha para allá lo espero acá porque se van a escuchar los ruidos de la herramienta cuando la esté dejando allá en lo que esperamos aquí adentro sí que la mejor nos había invitado su esposa a pasar pero le dije pues que le vamos a ir a buscar se dice pues que viene a buscar y le dije pues ya ya llegó ya escuro ya pues oscureciéndose y hasta las luces y tenía aprendidas le digo no puedes tan tarde y no dice pero pues de todos modos dice hasta ahorita vengo eso sí y lo pues porque dice que va a llevar al niño verdad si vamos a ir a la caravana de los reyes magos y pues en la plaza sí pues fíjense que yo no sé ni que nunca he ido yo tampoco pero son carros pues que los adornan sí sí es cierto carrozas y no sé qué más ponen y van los reyes magos a los niños verdad como carros alegóricos sí los adornan todos y qué bueno que lleve a su niño para que se vaya dando cuenta verdad sí no de hecho ya julie si lo ha llevado sí ajá pero yo casi no no iba para allá abajo por lo mismo pues que los otros años como andábamos comprando juguetes para entregar el día de mañana y luego lo que arreglamos todo y no alcanzaban pero yo pero yo sí sí lo llevaba a que bueno sí pero pues yo no yo no ha ido no sabía tampoco verdad no o sea si sabía que hacían la caravana pero no sabía que no lo ha ido así pues que no nos entretengan porque dicen que es van para gracias también hay con permiso es así sí está muy bonito su nacimiento mire aquí está le digo que hace un año hasta le sacó una foto le dije yo sí sí no está muy bonito tenga las mamás pasen sí sí gracias así para acá estaba esperando mis rodillas y acá dejé la medicina así sí sí le digo que entonces hasta esta hora llega usted le digo que antes ahora llegó temprano a ver ahora sí se lo voy a poner no se sienta no se sienta así 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 se siente yo acá me siento aquí nos sentamos por eso sentarnos porque si no sí también pues allá entonces entonces que serviría el trámito que arregló ahí por donde está ahí las cargas donde lo vi otra vez y no se ha desechado no que quiere decir que se arregló bien no hay más allá y más allá de este voy a arreglar un castro a la calle ahí donde hace un día se creó para cuando la clínica o palo de la clínica donde me cayó la segunda vez y allí para arriba motor saca y pariós no se ha dejado que ahí está una una soldadora que compone car de allí para arriba si está bien ahí en el colombio de la barranca ahí donde ya se creó para arriba por esa calle pues por ahí están pasando todos los carlos todavía no abren la calle la que arreglar todavía no cuando la abren pasan por acá y pasan por ahí por donde ando y por todas las sí porque esa toda donde está la clínica todavía no la abren hasta que venga el presidente le inauguró quien es el que inaugura el presidente yo creo que hice todo está bien mientras haya calles descompuestas escales por ustedes pues sí mientras la cómoda pues sabía allí donde acomodaron pues ya como de una vez las van acomodando y en lo que acomodan la otra como abren esa pues todos los carros van a empezar a pasar por ahí carros grandes carros chicos todos sí ya las otras están descompuestas las dejan así ya cuando las arreglas ya pasaron todos por la media ya pasaron ya la yo no me decía no me decía no fue en medio yo creo que andaba mar y bueno creo que me decía por qué no no por qué no haces puesto más allá como de allí luego te vas a hacer otro pozo yo creo que lo ven haciendo un pozo en la calle luego van a llegar los del ayuntamiento no sé si ya no lo queremos ver aquí porque hace pozos no hay que arreglarlo más o menos más o menos lo calentérico además son un algo era unos cuantos años sí o cuando menos las aguas pero no creo no no, pues ahora te está pegando en la carrecita el frío sí pero en la... desde temprano se empieza el calorcito sí, ahora a las cuatro de veras pegó el calor y ya se encalorizó por allá, ¿verdad? sí se encalorizó allá después sí no, pues yo iba bien abrigado pues en la mañana nos fuimos como a las nueve más ya cuando sale el carro, como el carro todo es negro pues le pega el sol y lo absorbe mucho el calor sí no, pues sí ya que le he hecho la quita se frear de una vez sí yo tomando ya llegando con el pico y aviento la chamarra me la pago y... órale no, pues sí no, ya llegó casi sudando allá y ahorita cuando llega si se mete a bañar o qué? pues es que estamos peleas con el agua jajajajaja no, pues estamos peleas jajaja estamos peleas con el agua es que no nos llevamos con ella jajajajaja no no pero temprano en la mañana y a dar un calor pero yo siento que la noche es de un calor para dormir más común porque a veces como su mucho no se me siento la cobija y empieza a sudar más y no me siento como ya si bien a gusto ya verá bien fresco y hay algo ahora en mayo la bañadita seguido bueno señor ya que lo íbamos a ir a buscar le acabamos de entregar un apoyo a su esposa por parte del señor de modesto california que son 500 pesos y ahorita le vamos a entregar a usted 500 por parte del señor de modesto california me dijo que les entregara 500 y 500 a cada quien gracias ya lo socorra manda al saludar alto porque desde el que nos apoya bien arte sí por parte de ellos que no nos conocemos conoce que no fuera por ellos ellos no están dando ellos nos guían y el señor los mandamos ellos por ellos ustedes primero y otro pendiente con ustedes mi mamá les va a entregar 2 mil un peso 2 mil un peso por parte de una familia que comparte las bendiciones que dios nos da esperan que les ayude y puedan pasar una navidad bueno esto era para navidad pero ya lo dije en el vídeo al principio del vídeo no 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 se los alcanzamos a dar en navidad ni en fin de año pero se los entregamos gracias no llegan y los llegas la ruta de los primeros del primero que dios los dios los ayude a ver los años creen dan al apoyo de una familia que comparte las bendiciones que dios nos da esperan que les ayude y pues en este caso que puedan pasar un día de reyes en armonía con su familia y dice que pues que se compren algo que les guste sí, muchas gracias primero Dios es una familia que comparte las bendiciones que Dios nos da ay bendito sea Dios bendito sea Dios de todos modos sí, sí, gracias 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 de todos modos todas esas señoras esas familias pues también que nos mandan igualmente que Dios los conoce muchísimas gracias les dicen que Dios los ayuda ahí es donde quiera que andan por lo que ellos hacen con uno y luego con ustedes pues claro que ustedes nos los traen bendito sea Dios que por ustedes nos conocieron porque pues si no fuera por ustedes no sabríamos nada pero bendito Dios un peso por parte de una familia que comparte las bendiciones que Dios nos da y 500 a usted y 500 al señor Eutimio por parte del señor de Modesto California sí, gracias muchas gracias disculpa a la familia que comparte las bendiciones que Dios nos da porque no como es navidad y año nuevo no alcanzó casi todas las personas querían que yo entregaran los apoyos en navidad y pues no se puede no alcanzó pues sí pero ya ve que de todos modos qué bonito pues llega el mero momento el dinero no llega tarde ni después llega el mero momento muchas gracias muchas gracias cuando uno los necesita Dios que nos los cuide muchísimo la Santísima Virgen anda cubriéndolos donde quiera que andan porque pues sí porque es el único que va a liberar y mire por lo que está haciendo con nosotros bendito sea Dios por ustedes y por las familias que nos mandan pues el apoyo sí muchas gracias Dios los socorra ellos también siempre se acuerdan de nosotros pues esperemos que pasen un un día de reyes excelente con todos ustedes también muchas gracias igualmente la rosca sí, gracias a ver aquí le tocan los tamales sí, verdad pero no pues viene ¿dónde? cuando háganos los tamales ¿cómo le hablamos? que venga no, pues ya si tengo tiempo me doy una vueltecita para acá porque pues yo no me niego a la comida pero ese al 2 de edad el 2 de la candelaria sí, el 2 el 2 de febrero sí, el 2 de febrero el 2 de la candelaria primero Dios que pudieron venir ese día sí a compartir los tamalitos con nosotros pues sí no, pues a ver vamos a partir un arroz que también hay en la casa sí yo tengo un pendiente yo no siquiera puede es que no tiene pues en el tiempo verdad y luego llegar en una parte y decir no, pues ya me voy porque tengo otro compromiso y llegar en otra parte y nomás 5 minutos y me voy a otro no, sí es el pueblo lo que no alcanza uno fue bueno pues nos pasamos a retirar sí, gracias le digo a su esposa que vamos a llevar a un niño a la caravana de los Reyes sí les mandamos saludos a todos señores señores que la paz y señoras claro que en tener su esposa verdad todo modo es una pareja y Dios nos los cuide muchísimo a ellos y a ustedes porque es lo que le pidamos a la Santísima Virgen que Dios nuestro Señor que ande con ustedes cuidándolos cubriéndolos con su manto donde quiera que anden igualmente también para su esposa los señores los que están allá los que nos mandan el apoyo pues también igualmente adiós adiós que Dios me los cuide muchísimo gracias yo los lleno de bendición a los señores un abrazo y un saludo pero bien apretado a todos los señores